La Sesional de Tránsito y Transporte de Santander durante este puente festivo de San Pedro y San Pablo viene desarrollando diferentes actividades de control y prevención, jornadas de sensibilización, en las que se brindan charlas educativas dirigidas a los conductores sobre las normas de tránsito. Además de la realización de pasos activos, estas acciones se adelantan en 20 puntos estratégicos de los ejes viales, con más de 150 mujeres y hombres ubicados en las principales vías nacionales. La Policía de Santander ha anunciado que durante este sábado 3 de julio no se han presentado siniestros viales que lamentar. De igual manera, se están realizando varios controles para verificar que los conductores tengan en regla toda la documentación requerida para movilizarse por las vías del departamento. Es importante recalcar a todos los actores viales sobre la responsabilidad al momento de conducir un vehículo automotor. Asimismo, se invita a la comunidad a seguir las siguientes recomendaciones de seguridad vial y bioseguridad para prevenir el contagio y propagación del COVID-19. Respetar las normas y señales de tránsito. No conducir en estado de embriaguez. No exceder los límites de velocidad. No realizar maniobras peligrosas. Conducir con precaución. Y llevar documentación al día. Ser tolerante con los demás usuarios viales. Respetar las normas y señales de tránsito.